Chicos, hoy venimos a ver que nos da este FIFA por 20€ Lo he comprado en Playstation 4 porque este año quiero darle en otra plataforma Cuyo nombre no puedo nombrar pero todos sabéis cual es Para hacerlo sin meterle pasta No va a ser al nivel de F de FIFA que está a full Pero vamos a jugar en Playstation 4 en la otra plataforma No la digo porque bueno, ya sabéis las movidas que hay con Youtube Y bueno, todos sabéis cual es Así que bueno, aquí pone no importa Bueno pues vamos a entrar al FIFA, me la acabo de descargar Vamos a meterle los 20€, vamos a hacer el Player Pick He pillado la edición Ultimate En la descripción tenéis para comprar tarjetas baratas Por si queréis conseguirlo más barato, os ahorráis pues las de 100€ O sea, las de 50€ están a 42€ o así Os dejo en la descripción todo y tenéis un descuento Así que sin más vamos a ir al FIFA Bueno vamos a ir a la Play, voy a iniciar, voy a meter los 20 pavos Y vamos a ver que conseguimos con 20€ en FIFA 19 Que es lo único que lo voy a meter en Play Bueno chicos como podéis ver ya estoy por aquí Hace 13 minutos que se ha descargado Vamos a iniciarlo Bueno pues ya estamos aquí Tenía 50 FIFA Points Pero bueno, no lo sabía en FIFA 18 Voy a meterle los 20 pavetes Y a ver, a ver A ver que vamos a sacar Porque creo que bueno Me ha dado ya el equipo porque lo haría En la web app Como podéis ver aquí tengo el equipo Vale Bueno pues un equipillo pues 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 Esto es lo que tengo Vamos a meterle eso Y a ver que nos da este FIFA Bueno pues como podéis ver chicos Ya lo tenemos allí 2250 FIFA Points es lo que tenemos Hemos congido 2200 Porque es lo que da por 20 pavetes 19,99 Ya no vamos a gastar más Y aquí tengo los sobres pues que te dan Por la edición Por el tiempo creo que llevo jugado Por las recompensas de la app La verdad Vamos a darle Y a ver que tal Vamos a abrir primero los gratuitos Luego hacemos los de pago Y al final del todo Pues os dejo pues el club que tengo Y ya está Pondré todo lo mejor en una plantilla Y a ver que podemos hacer Bueno Mandy Bien, bien Liga Santander Liga Santander Esto básicamente es para ver Que podemos Si nos sale el tutorial de todo Es la primera vez que he jugado al FIFA Hijo mío Desde el 94 jugando Desde bueno el 93 Que salió el primero Vale Vamos a por otro sobre Imaginaos que sale un caminante En uno de estos sobres Hostia estaría bien Ojo paneles Bueno, bueno, bueno Mkhitaryan Mkhitaryan Que este ya me salió en mi cuenta de Xbox Así que bueno Sé que va muy bien Sé que es utilizable Así que me gusta Me gusta En un sobre de estos Que solo viene uno único Pues un panel de 84 Está bastante bien Vale Sobre todo jugadores A ver que ocurre El último haremos el player pick De la Champions Uy, Oriol Romeo Aquí baja un poquito Pero es Champions Se puede utilizar O sea, es Premier Se puede utilizar Este es de la Web App Esto es uno de los regalos de la Web App Así que está bien Sale en tres jugadores de la Premier Y sale paneles Ojo MC Ahí está Mateo Kovacic Que también lo tengo en mi cuenta de Xbox Vamos a ir con una Premier De cabeza, chicos De cabeza El Neni Raid Esto es bueno Pues Neymar y Ronaldo Ya lo habéis visto en otro vídeo mío Saltamos Porque es tontería No sale ni andando Ni nada Ni camina Ni camino Venga va Guardamos esto El de Cristiano Le damos rápido Venga Salta Vale Ya lo tenemos Ahí está Cristiano Luego cogeré más de cesión Para tener Todo Las equipaciones Que esta vez No las tengo repetidas Vale Las guardamos Y vamos con los sobres Oro Jumbo Premium A ver que nos sale Un caminante estaría bien Un panel estaría bien Le voy a confirmar Con Oh Tenemos Y Bueno Extra cosa ¿No? Buen portero De la Liga De la serie A Básicamente Extra cosa Primer IF En Playstation 4 No está nada mal Lo guardamos todo No está mal Un IF Un IF La verdad Bueno Pues si Aunque sea el descarte Pues ya son 10.000 moneditas Bastante frescas Vamos a ver en este Oh No hay paneles Bueno Delaney Está bien Está bien Para venderlo Y demás Ya sabéis En esta pues voy a tener Que vender todo No voy a hacer como en la otra Que me lo guardo todo En esta voy a ir vendiendo Para tener Un equipo Bastante competitivo Y vamos A la elección De la Champions Y luego abrimos Los sobres Vale A ver si nos da aquí Algo bueno Rafael Faccio Mal con Cervi Hubner Madre mía Madre mía Tú Voy a coger a Faccio Porque básicamente Es el que más media tiene Aunque Cervi me flipa Cervi con ese ritmo Me flipa Faccio es bastante lento Sí Voy a coger a Es que Faccio No lo voy a utilizar Y estos Pues si son intransferibles Mira voy a coger a Cervi De revulsivo Chicos Ya está No me complico más Y ahora vamos a abrir Los sobres Con los 20 euros Y luego os pongo El equipo que tengo Básicamente Luego os pondré Todo Y a ver lo que hemos sacado Todo lo bueno Básicamente No lo bajo Pues en la B Hanin Bueno Buen lateral izquierdo Tiene buenas estadísticas No está mal Aunque sea de 76 Pues tiene buen físico Y buen ritmo No está nada mal Nuestras primeras 240 monedas En esta cuenta Venga va Vamos a por otro Ojo Ojo Cedric Bueno Lateral derecho De la Premier Ya os digo Me voy a tener que hacer Una Premier Así que Bueno Veremos Veremos si me puedo hacer Algunos SBCs Eso lo haremos Todo Todo en En la plataforma Cuyo nombre No puedo mencionar Si que se puede Pero bueno Mejor que así Vale Moreno Nos están saliendo Básicos Nos están saliendo Básicos Ya os digo Esto lo comparo Con el PES Que nos daba Bastantes cosas Decentes Ya os digo El PES Pues con 20 pavetes Te daba Toda chicha Y te hacías un equipo Ya bastante Competitivo Para poder jugar bien Aquí pues Dante Bueno 80 de media Bueno Bueno Dante Se 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 Valencia Galento Pero bueno Es igual Hasta que no metan El parche Podemos utilizar Los jugadores lentos Luego ya sabéis Que una vez lo metan Olvidaos De Los jugadores lentos Porque seguro Con las quejas Que están habiendo De algunos jugadores Competitivos Bueno John Hart Portero de la Premier Podemos empezar Con una Premier Ahí Bastante sanota Vale Lo guardamos Todo Venga Una vez se quejen Estos Ya empiezan a tocar Y ya pues bueno Pues es lo que hay A ver Otro Ay alario Pero un panel Yo creo que nos Podría salir Yo creo que Si Estaría bien La verdad Bueno ya de hecho Uno brillante Ochoa El memo El memo Ochoa Esto se puede venir Un poquito De dificultades Para luego Meterle chicha Pero bueno Vamos a hacer Todo lo que podamos Argentina MCO Bueno Lanzini Este me gusta Lo puedo poner ahí Incluso de delantero centro Con En Kitarian O jugar con esa Que tiene dos MCOs Bueno ya veremos Ya veremos Este año quiero probar Más cositas Quiero Nuevas formaciones Estoy muy 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 Metido En la 4-3-2-1 Y quizás Sea uno de mis errores No sé Dame algo Dame algo ya Dame algo ya Porque de momento Bastante Bastante mal El FIFA Más 20 pavos Que son Pues 110 Haciendo el descuento Ese de comprarlo Desde FIFA 18 Pues Te queda en 90 En vez de 100 Pero bueno No nos ha dado Gran cosa Tenemos ahí Ese Servi De revulsivo Incluso con Lanzini Podríamos meterlo ahí No sé Hacer Un híbrido O algo Ya veremos Ya veremos Porque Premier Yo creo que voy a tener Que meter Además es lo más competitivo Como siempre En FIFA 19 20 30 40 Vale Mil moneditas Bien frescas Esto sí que me gustan Las mil moneditas Vale Quedan 4 sobres Chicos Tenemos 1240 monedas Y luego pues Os enseño Los jugadores Que tengo A ver que nos ha salido Así decente Vale Español MCO Del Inter Borja Valero Que le han bajado 2 puntos La media Ya no es tan SBC como antes Pero bueno Otras mil moneditas Bastante frescas Haremos un equipo Bastante Decente Venga Otro más Ahí está No hay paneles No hay nada MD Bueno Belarabi Belarabi La verdad que otro Revulsivo Incluso para titular Para empezar Bien Quedan 2 Chicos Quedan 2 Quedan 2 Y vamos a ver Si conseguimos Algo Decente Porque de momento La verdad que En Kitarian Y poquito más Bueno Zomas Zomas Flojo Muy flojo El FIFA A la hora De De esto Bastante flojo Ya os digo Último sobre Chicos Y vamos a ver Lo que tengo En el club Vale Bueno Acabamos con uno Brillante Bien Bueno Ryan Portero brillante Para No sé si estará En la Premier Si supongo que si ¿No? Si es el Brighton ¿Qué equipo era? El Brighton Si en la Premier Vale Gradel Bueno chicos Pues tengo 122 jugadores Vamos a echar Un vistazo A todos los que tengo Tenemos estos 3 de cesión Que nos pueden Nos pueden venir bien Para sacarlos En partidos Luego tenemos a Estracosa Yves Que bueno No está mal Enquitarian Kovacic Lanzini Tenemos aquí 3 medio centros Pues bastante decentes Para una Premier Tenemos a Mandy Por aquí Bueno Jugadores pues de todo tipo Y la verdad que No de gran calidad Quitando a Enquitarian Y Kovacic Pues los demás Pues ya veis El Neni Un buen MCD Uriel Romeo Bueno Tendremos que mirar Jugadores Premier Porque yo creo que es lo que más tengo O incluso League 1 Y ver que equipo nos hacemos Ya os digo Os iré informando por Twitter Si no me seguís Pues Pumuscore Arroba Pumuscore En Twitter Y poco más Os dejo pues bueno Pues ya veis Los platan y mirarlos Porque no creo que vayan bien Como años anteriores Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Me sigáis Ya sabéis donde Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau 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 Chau